Buenas, hoy en como hacer uno mismo vamos a hacer un juguete para gatos con un rollo de papel higiénico lo que nos queda cuando terminamos el rollo, un poquito de celo, unas tijeras y esto es pues un poquito de comida para gatos también vale chuches o cualquier cosa que a ellos les guste, lo único que tenemos que hacer es doblar por un lado el rollo de papel higiénico simplemente empujamos con el dedo, lo empujamos por otro lado para poder cerrarlo podemos empujar desde dentro, la cosa es hacer como un cuenquito una vez que lo tengamos hecho, le ponemos un celo para que no se nos abra ahora que tenemos como ya un vasito, lo que vamos a hacer es echar unos granitos o las gominolas o lo que queráis usar dentro del cuenco y cerrar el otro lado de la misma manera cuesta un poquito este lado pero le ponemos un celo si vemos que se nos abre, le ponemos primero un celo aquí no tiene que quedar especialmente bonito, solo para que no se salgan los granitos en este caso y ya lo tendremos bien cerrado bueno pues como veis ya les va a gustar tanto el sonido como el olor que tiene dentro y los tendréis bastante entretenidos mientras intentan comérselo si os ha gustado dadnos un me gusta podéis suscribiros a nuestro canal y también podéis seguirnos en facebook gracias gracias